Consignaciones Córdoba agradece a todos el formar parte de esta gran familia. A nuestros clientes, compradores y vendedores, proveedores y amigos, les deseamos unas felices fiestas y los invitamos a construir el anhelo de una Argentina de trabajo y prosperidad. Bueno, en esta oportunidad queremos agradecerle mucho, sobre todo a todo el equipo de Consignaciones Córdoba, que toda esta gente que trabaja duro los domingos y los lunes con nosotros, agradecerles mucho a todos los señores productores que nos acompañan, los vendedores y los compradores, desde ya muchísimas gracias y desearles lo mejor para esta Navidad y que tengan un año con mucha prosperidad, que sea un año excelente para todos. En nombre de Consignaciones Córdoba y todo el equipo, muchísimas gracias. Saludarlos también, como te decía Eduardo recién, a todos los productores, a amigos, clientes que nos acompañan todo el año, todos los lunes, a todo el equipo de trabajo nuestro, que estamos todos los domingos y lunes en estas instalaciones, bueno, desearles que pasen una feliz Navidad, una gran noche buena y que tengan un próspero, terminen bien el 2018 y un próspero 2019 con los mismos éxitos hasta ahora.